Era uno de esos días en que el calor abrumador y sofocante hacía de la suya en nuestra ciudad. En esas circunstancias, Carlos se dirigía a uno de los supermercados muy conocido a comprar una bebida para mitigar la insaciable sed que se apoderaba de su ser. En eso, llegó a la tienda, se bajó y entró a aquel lugar. En esas circunstancias, dos personas se abalanzaron a la moto y haciendo gala de subir la astucia, le modificaron una de las instalaciones eléctricas y le dejaron sin efecto el contacto de la llave. Y en menos de unos minutos, se escaparon con rumbo desconocido. Al salir, Carlos se dio con la ingrata sorpresa de que había sido uno más de las víctimas de esa mafia organizada de hurtadores. Este tipo de casos en estos últimos años se viene incrementando considerablemente según datos reportados por la policía. El año pasado, 20 personas fueron víctimas de estos fascinerosos, pero de las cuales no se recuperó nada. Es por ello que a continuación le presentaremos dos casos. Es el caso del señor Tito Arevalo, un modesto trabajador de la Municipalidad Provincial. Él es muy reconocido por su labor en el mundo del periodismo, pero por cuestiones de la vida fue víctima de robo de su vehículo. Amigos, Tito, buenos días. Comenta unas circunstancias que se dio el robo de su moto. Cuando estuvimos trabajando la realización de un evento importante aquí en Juanjui, que era promovido por la revista Seben, nosotros sostuvimos una reunión en el domicilio del gerente de la revista Seben, Raúl Panduro. Entré y luego de 15 a 20 minutos más o menos salí y mi motocicleta también no estaba. Y yo me sorprendí porque, bueno, suponíamos que era céntrica la calle y de alguna manera no iba a suceder lo que me pasó, ¿no? Es aquí justamente donde se encontraba la moto estacionada. No sabemos a dónde lo llevaron. ¿Quién sabe la vendieron tal como estaba? O de repente lo llevaron a un taller de nuestra localidad o de nuestra región. Frente a estos casos, ¿qué le parece el trabajo que viene realizando la Policía Nacional referente al robo de las motos? Mire, cuando hace un año o menos se han mostrado alrededor de 23 motocicletas, si no me equivoco, aquí en la comisaría, fue trabajo de la Policía de Tarapoto. Volvieron de nuevo la Policía de Tarapoto a hacer un nuevo operativo para recuperar motocicletas. Y los policías de acá, ¿qué? No es que ellos no sepan, no es que ellos no conozcan esa función, sino que lamentablemente no hay un proceso, no hay un trabajo en ese nivel que de alguna manera contribuya a evitar que estos hechos se sigan sucediendo, uno. Y en segundo lugar, que se note realmente la función policial, porque ahora, lamentablemente, eso no existe. En la ronda de agraviados se suma Johnny Paul, un conocido empresario de una emisora local. Él, como de costumbre de todos los días, dejó su moto en la vereda de su casa. Pero al salir después de un rato, la sorpresa fue grande. La moto ya no estaba. ¿Cómo reaccionó usted al salir de tu casa y te dice con la ingrata sorpresa de no encontrar tu moto? Bueno, para mí fue una sorpresa, este robo que me hicieron ya aproximadamente nueve meses. Entonces, me impresioné cuando estaba adentro con unos familiares que habían venido de la capital. Justo salía para ver un día sábado, un fin de semana, para salir a un momento de recreación. Y me di con la sorpresa de que no vi la moto. Bueno, como cualquiera, ¿no? Se quedó sorprendido ante este hecho. Y bueno, lo primero que hice es ver. De repente lo dejé a la vuelta, lo había guardado al otro lado de la casa, pero resulta que no, ¿no? La moto no había. Amigo, ¿qué opinión te merece el trabajo de la Policía Nacional en nuestra ciudad referente al tema de robo de motos? Bueno, la labor de la policía es un poco lenta, bueno, pero también de acuerdo a sus posibilidades ellos trabajan, ¿no? Lo que tienen que hacer. No cuentan con mucha logística para este caso. Bueno, pero lamentablemente, ¿qué podemos hacer, no? Es algo material que en cualquier momento, más adelante, quizás se puede obtener. Y por eso es que no es de juzgar tanto, ¿no? A la policía en este aspecto. Una ola de robos de motocicletas se viene presentando en la ciudad de Juanjuy, desde hace algunos meses atrás sin que la Policía Nacional, como autoridad competente, enfrente de manera concreta este flagelo que azota con gran fuerza a nuestra localidad. Ante este problema, los propietarios de esos vehículos que se cuentan y a 20 en poco tiempo, esperan que las autoridades hagan algo al respecto. Porque son muchos las comunidades a donde se llevan las mozos robadas y los que se quedan en esta ciudad son desarmados sin piedad en conocidos lugares que los efectivos policiales deben investigar. ¿Qué acciones está desplegando la Policía Nacional para combatir la ola de robo de motos acá en otra provincia de Mariscal, Cáceres? La Policía Nacional de Perú ha tomado acciones como los operativos, los operativos constantes, de tal manera que se pueda de una vez luchar contra esta ola de delincuencia. Por eso la Policía Nacional de Perú está haciendo esfuerzos mancomunados con las fuerzas amigas, es decir, la Junta de Vecinales, con la Policía de Carreteras, de tal manera que se haga un trabajo conjunto y articulado. Los puntos críticos identificados se encuentran principalmente en los negocios, en un perímetro de 5 a 7 cuadras de la Plaza Mayor, así como el horario en que ocurren con más frecuencia estos robos es a partir de las 7 de la noche y durante gran parte de la madrugada. Además, es preciso mencionar que el hurto de los vehículos menores, principalmente motos lineales, las preferidas por los ladrones en especial, es el modelo Honda CGL 125 Chacarera y Tornado. Actualmente también se han recuperado algunos vehículos, sin embargo, lo que falta mejorar aún es el marco legal, pues muchas veces cuando se captura a esos delincuentes bajo la aplicación de este nuevo código procesal penal, al cual consideramos demasiado garantista, se les deja en libertad para que continúen con sus hechorías, más aún si son capturados antes de que cometan el robo. Entonces, ¿qué debemos hacer para no ser víctimas de robo de sus motos? Ahí le dejamos con algunas recomendaciones. Trabar el timón y retirar la llave, bloquear la horquilla o los discos de freno con un candado apropiado de color brillante. Trabar la moto a un objeto fijo inmóvil que no pueda ser demostrado fácilmente, por ejemplo, un poste de luz. Agregue una alarma que pueda desconectar el arranque del motor. De ser posible, también desconecte la bomba de gasolina y que tenga algún tipo de señal acústica. No deje la motocicleta abandonada en la vía pública. No la pierda de vista. Utilice los parqueaderos autorizados. No entregue las llaves de la motocicleta a personas extrañas. Esté atento a personas con actitud sospechosa que merodeen en el lugar que usted acostumbra a parquear su motocicleta. Variar las rutas y los horarios, esto evitará que los ladrones predigan su comportamiento. Hoy en día, Juanjui se ha convertido en una ciudad elegida por los delincuentes para cometer sus fechorías. Y se hace necesario que las autoridades competentes pongan en práctica el plan de seguridad elaborado por la Secretaría Técnica Regional de Seguridad Ciudadana de San Martín para que estos hechos no continúen afectando la imagen de los pueblos de esta zona de la región.